Yalicha Aparicio es, sin lugar a duda, la actriz revelación del año. Al final del día, la actuación no es otra cosa que el contar una historia a través de la representación que un actor o actriz hace del personaje que adopta. Actuar bien es un asunto multifactorial que involucra imaginación, emocionalidad, expresividad, proyección, observación, emulación, y un largo etc. De otros factores técnicos, y, actuar bien, en cine, es, además, un trabajo colaborativo. Ni el mejor actor es capaz de salir avante sin un buen guión, una buena dirección, fotografía, edición, maquillaje, y otro complejo etc. Así que sí. Yalicha Aparicio Que con la crítica actoral, reto a cualquiera de esas voces a que, se interprete a sí mismo, en la sala de un quirófano dando a luz o salvando las vidas de dos niños en el mar. Que además lo, haga ante una cámara, que todo lo modifica, que dosifiquen su interpretación según el plano, y que lo hagan, bien. Con verdad, que generen emociones en quien los observa, que construyan empatía y que desborden naturalidad. Sobran ejemplos de actores, no profesionales, ameniego a mal llamarlos, no actores que hicieron su debut en cine gracias a un director visionario. Y que hicieron carrera a partir de esa oportunidad, Yalicha puede interpretar el papel que se le pegue la gana. Cuarón será cuestión de Yalicha continuar actuando, formarse como actriz en la academia, o en el set o en los escenarios. O quedarse con la experiencia y regresar a ser maestra en Oaxaca, lo que sea que decida, estará bien. Lo, que hizo hecho está, y no hay comentario o envidia que les reste a los éxitos que ella y Roma. Ya han conseguido, en dado caso y bajo cierta lectura, decir que Yalicha se interpretó a sí misma, tal vez, sea el mayor elogio que una actriz puede recibir. Parafraseando, la actuación de Yalicha parece sencilla, su tono naturalista embona. A la perfección con el tono de la película, la mujer flota de una escena a otra sin esfuerzo. Pero, pareciera, que afortunadamente Cuarón estaba ahí, con una cámara, para acompañarla y documentar lo que le pasaba. La actuación de Yalicha, no parece una actuación, y al final, eso es todo lo que una buena actuación debe aspirar a ser. ¡Suscríbete al canal!